Muy buenas tardes, queridos telespectadores Castilla y León. Comenzamos esta tarde de martes con toda la energía y toda la fuerza de la que somos capaces. Entonces vamos a irnos hasta nuestra cocina donde nos espera Esther Bermejo y además con una sorpresa Chisco, nuestro cocinero y una invitada que nos va a poner más color y energía a esta tarde de otoño que está lluviosa y hemos dicho pues vamos a animarla. Vamos a irnos hasta Brasil, ¿no es así Chisco? Háblanos de tu invitada de esta tarde. Pues nada, ha venido Josilia, una amiga que conozco desde hace años y que nos ha elegido este plato delicioso. Sí, háblanos del plato que has elegido porque es de Brasil, es típico pero no solo lo piden los turistas, lo pide la gente de allí. Sí, es que Brasil es tan grande y en cada región de Brasil hay un plato especial, ¿no? Y ese que vamos a preparar hoy es del nordeste de Brasil, más específico de Salvador de Bahía y es el babó de camarón. Bueno, pues aprenderéis a hacerlo con nosotros esta tarde, pero no solo comer, también beberemos una bebida típica de Brasil, así que quedaos con nosotros. Gracias Esther, claro que nos quedamos con vosotros a ritmo de Bossa Nova y no a ritmo de Bossa Nova, descubriremos gracias a las historias del abuelo el municipio de Torre Lobatón en la provincia de Valladolid. Pero estos y otros temas a continuación, sumario. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias de Palencia ha denunciado un intento de motín en la prisión de La Moraleja. La nueva medida de aceptar todas las solicitudes para declarar zonas turísticas supondrá que los comercios podrán abrir todos los días del año. Tras quedarse en paro, un periodista entrega su currículum en botellas para encontrar trabajo. Veremos las nuevas fórmulas para buscar empleo. Valladolid aspira a convertirse en plato de cine para atraer el turismo extranjero. Y esto promocionará en el exterior sus posibilidades para rodajes. Bueno, bonitas imágenes que anticipan lo que va a ser nuestra tortulia en los próximos minutos. Y eso sí, vamos a presentar a nuestros invitados, colaboradores. María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a los Cuerpos de la Administración de la Administración de las Instituciones Penitenciarias de Palencia. denunciaba el sentirse amenazados de motín en esta prisión durante la celebración el pasado día 24 de septiembre en la festividad de la Merced. Y además aseguraban que no es un hecho aislado, sino una muestra de lo que viene ocurriendo en este centro desde hace varios años. En nota de prensa, Acaip, que es la agrupación de estos funcionarios de prisiones, describía que el suceso tuvo lugar en el módulo 11, uno de los más problemáticos de la prisión. Un plante por parte de un número significativo de internos a los que no se les permitió la salida a una actuación de flamenco para la que no estaban autorizados. Bueno, si me dais vuestra opinión, después hablaremos con un miembro de esta agrupación que ha vivido estos hechos. Ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, pero me gustaría conocer vuestro parecer. Parece ser que esto viene siendo una cosa habitual y reiterada y que ellos se quejan de la falta de efectivos, de personal, con lo cual esto habría que subsanarlo. Pero es que creo que añadido a eso está que teniendo estos conflictos también reciben de otras cárceles presos, conflictivos. Ellos dicen que sí sería para lavar la cara de esos otros centros, pero claro, es el problema que se les añade a lo que ya tienen. O sea, que sí que habría que resolver este asunto. Y otra cosa que también tiene que tomarse en consideración es que si ya la noticia está saliendo, ¿verdad? Y ya Acaip ha hecho este llamado, yo creo que las autoridades deberían tomar precaución específicamente con este centro. Porque la idea es que no se formen los motines. Y lo importante sería que se mantuviera el orden. Y la otra circunstancia que yo veo es que también, dado el permiso que no les dieron a los presos para participar en una actividad, también es tratar de establecer más las normas internas y tratar de hablar y conversar y dialogar con los presos para entender que cada área tiene su sección y cada área tiene sus actividades determinadas para la participación de todos dentro de las actividades también recreativas que tienen en el centro. Yo el tema puntual de la prisión de dueñas, no lo conozco, la institución, cómo funciona. Lo que a mí me parece que el debate de fondo que se abre posiblemente sea dónde acaban los derechos de la población reclusa. Es decir, sabemos que están limitados unos cuantos derechos, pero dentro de la institución no sabemos cómo se rigen estos derechos. Es decir, puede ser de una forma aleatoria, puede ser de una forma discriminada. No lo sé, no lo sé. Quiero decir que evidentemente todos estamos acostumbrados y tenemos el sentir de que en las cárceles los presos viven muy bien. A lo mejor no es tal de ese caso y yo lo que me preocupa un poco es... Hombre, viven muy bien, yo prefiero... Y depende de cárcel. Sí, no, no, me refiero que hay un Vox Populi que dice, bueno, pues es que esta gente allí está fenomenal, tienen comida, es decir, tienen una serie de cuestiones y tal. Estamos hablando además de salir a ver un cuadro flamenco que a lo mejor los que estamos en libertad no lo ven. Claro, pero a lo mejor no se lo habían ganado, Guillermo. A mí lo que me parece el debate... Sí, sí, no, pero si me parece el debate de fondo es dónde hay que limitar los derechos de la población reclusa. María. Bueno, creo que lo primero es tomar medidas porque las consecuencias de un posible mutín pueden ser muy graves. Entonces, lo primero sería tomar medidas, pues lo que hablábamos antes, igual que han llegado presos problemáticos, pues de igual manera intentar disipar esos grupos que se puedan... De todas maneras, ¿no se ha sorprendido? Sí. Yo pensé que estas cosas no pasaban. Solo en las películas, casi. A mí me ha sorprendido además la frecuencia con la que dicen que suele producirse agresiones a funcionarios y tal, que yo pensaba, yo conozco la de aquí, la prisión de aquí, por razones diferentes, y realmente los funcionarios transmiten una cierta tranquilidad. Vamos a hablar, Guillermo, con Eduardo Rodríguez, ahora sí tenemos esa conexión telefónica. Buenas tardes, miembro de la agrupación de funcionarios de prisiones de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ha podido escuchar a nuestros contertulios hablar sobre esta noticia que cuando menos nos ha sorprendido? Sí, les he escuchado. He estado pendiente un poquito de las declaraciones de las cuatro personas que tienen allí sentadas, de estos cuatro componentes de tu cartulia. Y bueno, pues la verdad que nosotros estamos un poco asustados, un poco de la deriva que está tomando el centro penitenciario. ¿De acuerdo? Yo creo que Mila ha sido quien ha hablado de ello. La deriva del centro es una deriva que nos está preocupando y nos está preocupando mucho porque efectivamente se están reiterando las agresiones, se están reiterando los problemas, las peleas durante los últimos meses. Entonces, estamos hablando del centro penitenciario a día de la fecha, en el mes ya de octubre, tendríamos, estaríamos hablando de unos 509 incidentes muy graves dentro del recinto penitenciario. Entre ellos, peleas, las peleas... Eduardo, quizás el resto de la población somos un tanto ingenuos pensando que este tipo de situaciones no se producen. No, lo que ocurre es que la Administración lógicamente vende la imagen y el perfil bonito de la cárcel, que es el que está obligado a vender, y los incidentes graves y las problemáticas graves y día a día de los centros se desconoce prácticamente en su totalidad. Ese es el problema. ¿Veis una solución a corto plazo? Bueno, la solución del centro penitenciario de dueñas pasa por el perfil agresivo de internos. Es decir, nosotros tenemos un perfil de internos aproximadamente ahora mismo, unos 500 internos del País Vasco, con un perfil muy conflictivo de internos reincidentes que están generando un montón de problemática dentro del recinto y, lógicamente, la solución del problema pasa, en primer lugar, por redistribuir esos internos por otros centros penitenciarios, porque, lógicamente, son demasiados internos para este centro, demasiados internos con ese perfil tan agresivo y tan grave. Y, por otra parte, un problema que sufrimos, por desgracia, la totalidad de los residentes penitenciarios, que es que las ofertas de empleo en público son cero, actualmente no entra ni un solo funcionario a trabajar a la administración. Se están jubilando funcionarios, funcionarios que, lógicamente, tienen su problemática y no se están cubriendo las plazas. Bueno, pues, Eduardo, gracias. Queríamos conocer desde dentro cuál era la situación real que están viviendo los funcionarios de prisiones, concretamente desde la cárcel de dueñas. Gracias. Muy bien, muy mal, gracias. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar, ya lo hemos hecho, en esta terdulia del horario comercial de esas peticiones de distintos organismos, desde el mismo ayuntamiento de Salamanca, peticiones a la Junta de Casa de León para que se liberalice ese horario. Y hoy ha contestado la Junta y anuncia que aceptará todas las solicitudes para declarar turísticas, para declarar turísticas de comercio libre de horario, es decir, que se van a abrir los 365 días del año. A mí te cuento, me chocó cuando llegué a vivir a España el no tener los domingos abiertos los comercios, porque nosotros venimos de un continente en donde las 24 horas puedes conseguir cosas abiertas. El único lugar que abría hasta ciertas horas de la madrugada o todas las 24 horas era un lugar americano que estaba cerca del Museo de la Ciencia aquí en Valladolid. Y lo que más me llamó la atención es que cuando empecé a recorrer la zona de Castilla y León no podía hacerlo los fines de semana porque estaba cerrado todo. Es decir, puede ser que llames la atención del turismo, pero también puede ser que con la apertura de todo este sistema de centros comerciales abres el movimiento entre una comunidad y otra. Porque si en Valladolid se abren los domingos, posiblemente van a venir de otras comunidades. Porque recuerda que también la gente trabaja justamente los horarios que están abiertos los comercios. Y si tú le das la oportunidad a una persona que está trabajando, que pueda ir un domingo en la mañana o un domingo como hacen en América, que no abren a las 8 de la mañana, abren un domingo a la 1 de la tarde y está abierto de 1 de la tarde a 10 de la noche, tienes un tiempo espectacular para que tú puedas disfrutar de hacer algunas compras. ¿Qué es turístico o no? Mili, vamos a conocer algunos de los lugares que sí han planteado o quieren plantear esa petición. Hoy era el último día. La Junta desde luego está abierta a esa posibilidad de liberalización a la hora de los horarios comerciales. Abrir 365 días al año. Abrir domingos y festivos traerá muchos beneficios a Salamanca, según afirma su alcalde. Genera oportunidades, genera riqueza, genera empleo, es beneficioso para el comercio de Salamanca. Por eso ha solicitado a la Junta que declare la ciudad del Tormies zona de gran afluencia turística. Arroyo de la Encomienda en Valladolid también lo ha pedido para Ríos Open e Hipercor, aunque no con la excusa de que vengan turistas a fotografiar monumentos. Y eso también es turismo, yo creo que al campo no se le pueden poner puertas, es algo que están demandando los ciudadanos. Y aporta datos para justificarlo. Sus domingos que abre, pues hay un 50% mayor de clientes. Otros municipios ya pueden abrir cuando quieran, como Arevalo, por las ciudades del Hombre, y el Centro Histórico de Ávila y Valladolid, que también ha pedido la apertura de Valsur. Para que la Junta le tramite según considere conveniente. Los palos se les va a llevar el Ayuntamiento, decidamos lo que decidamos, y quien va a decidir si sí o si no va a ser la Junta de Castilla y León. Se quejan de ser meros intermediarios, pero también filtran porque no ha tramitado la solicitud del Corte Inglés de Paseo de Zorrilla. Bueno, me imagino que cada uno tenéis vuestra opinión sobre esta apertura, si va a perjudicar al pequeño empresario, pequeño comercio. Me preocupa ese equilibrio entre el derecho de la empresa a abrir, el derecho del ciudadano a comprar en cualquier hora, en un horario libre, pero me sigue preocupando un poco cómo no conculcar los derechos de los trabajadores. Es decir, el derecho al descanso, es decir, si esto va a suponer mayor inversión, duplicar plantillas o contratar personal, creo que se puede hacer. Si es a costa del sacrificio de casi siempre, del trabajador, me cuesta más. Y luego, se hablaba aquí, no es un argumento mío, lo estaba escuchando a María, cuando estabais pasando las imágenes, no sé, utilizar esta especie de figura del turismo, que el río shopping no solo es de piedras, pero considerar Balsur o río shopping, como dice el alcalde de aquí o el de Arroyo, zona turística, me parece un poco... Bueno, eso en Valladolid, nos están viendo otras ocho provincias, Guillermo, cada una tendrá sus peculiaridades turísticas, y hay ciudades como Ávila, en la que hay una libertad total de horarios. Yo ya sabes que estoy completamente a favor, el domingo es día de descanso y hacer aquellas cosas que no te da tiempo a hacer durante la semana, con lo cual, si en ese caso es comprar, me da igual, unos zapatos para empezar la temporada, pues me vale. Creo que puede crear puestos de trabajo, lógicamente, los empresarios también tienen que respetar, las horas de descanso de los trabajadores, pero se harán un lunes, un martes, como tantísima gente que descansa al contrario. Yo coincido un poco con la idea de María, también en el sentido de cambiar los hábitos, de empezar a comprar los domingos, porque cuando tenemos abiertos los comercios el domingo, a lo mejor cosas que se harían durante la semana se hacen los domingos. Pero es que fíjate tú que una de las cosas que llamó la atención, porque estos comercios no están de a gratis en ninguna parte del mundo, incluyendo el que estaba comentando yo, el que abría 24 horas al principio, que es el que está al lado del Museo de la Ciencia, que es una cadena americana. El Centro Comercial de Río Shopping tiene una tienda que ya había hecho un estudio, que la mayoría de la gente de Castilla y León se movía a Madrid justamente a hacer las compras los domingos. Eso significa que por qué abren aquí en esta zona, esto no es de a gratis que abrieron en esta zona, es que están tratando de captar toda la comunidad que se estaba moviendo a Madrid y que llegue aquí a Valladolid. ¿Qué lograrían con esto? Que los bares también se llenen, que los bares que son, que están abiertos los domingos, porque gracias a Dios sí existe el aperitivo aquí y que los domingos la gente sale, que los bares se llenen de más gente, que la gente pueda venir a caminar y que puedan encontrar. Muchas veces, y yo lo he visto, vas caminando por la calle Santiago y antes, es porque ahora ella, gracias a Dios, está abriendo los domingos. Hay muchísimos turistas con unas cámaras inmensas tomando fotografías y no había ni dónde tomarse nada. Hombre, al pequeño comercio de base está muchísimo, la verdad. Que Castilla y León, perdona Guillermo, es yo creo que una de las comunidades, por antonomasia, turísticas. Sí, es un gran turismo interior, tenemos de todo y lo mejor, patrimonio, riqueza, bodegas. Como tú decías, pues eso, ir a Ávila, ir a zonas de estas turísticas y tal, no sé qué sentido tiene con ir a aprovechar para comprar en el corte inglés de Ávila, pero en fin, lo que digo yo, si es tan beneficioso, que no lo dudo, que yo soy de los primeros comodones que iría el domingo a comprar y todas esas cosas, pero digo, ¿cómo hemos sobrevivido hasta ahora con un horario tan restringido? ¿Y cómo hemos sobrevivido sin móvil? Claro, pero si horario restringido no tenemos, que se abren a las 9 de la mañana y se cierran a las 9 de la noche. Por ejemplo, si va a Madrid el primer domingo de mes, porque abrían en Madrid las tiendas a los centros comerciales. O cuando aquí es fiesta, se van a otras ciudades a comprar. Sí, sí, o Santander. Pero los pequeños comerciantes que hacen también, entonces pedirían el poder abrir. Claro. Y como dice María, se crearían puestos de trabajo. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque el pequeño comerciante, si tiene más afluencia o si quiere rotar o descansar, tendría que coger algún empleado. Y no es desventable muchas veces. Bueno, como la situación de empleo está como está y la gran demanda de trabajo, ¿no? Cada vez son más los jóvenes que no han encontrado ni su primer empleo, pues lleva a realizar presentaciones tan originales como la que nos viene a presentar nuestro invitado. Él es Marco Alonso. Es periodista en paro. Por favor, Marco, toma asiento. Hola. Y buenas tardes. Tú has decidido intentar reencontrar trabajo, no es tu primer trabajo, pero has intentado encontrar ese trabajo deseado de una forma muy original. No eres el único, pero sí el que está aquí sentado y nos ha parecido una manera especial de decir aquí estoy yo y quiero trabajar. Cuéntanos. Pues os cuento un poquito. La idea es, yo he ido a muchas empresas con mi currículum en papel y no me ha servido de nada. También he mandado mi currículum a través de internet, tampoco me ha servido de nada. Y entonces he intentado utilizar un formato distinto, que es este. Yo voy a las empresas y entrego mi currículum de esta manera. Con esta botella de licor de brote verde. A ver, el licor de... Licor de brote verde. Ya sabéis que los brotes verdes... Los brotes verdes, sí. Son los que nos van a sacar del embrollo en el que estamos metidos. Por favor, compañeros, quiero que saquéis ese etiquetado. No sé dónde tengo que mirar esto. A ver, ahí está. Ahí, perfecto. Brotes... Licor de brote verde. Licor de brotes verdes. Esa es la idea. Y bueno, la idea es que... Bueno, vamos a aplaudirte, vamos a aplaudirte, porque es una idea... Y entre luego, genial, donde la salga, ¿eh? No quiero aplausos, quiero un trabajo, pero bueno. Bueno, pero tampoco viene mal, ¿no? Por acá se empieza. Bien, bueno, pues la idea es esa, que a través de esta botella... Y ahí en la... Bueno, pues aquí hablo un poco... En la bolsita, ¿qué pones? Esta es la ficha de cata del licor de brote verde, en la que se habla de las características de la cosecha. Ahí estás tú, en una pose muy... Estoy guapísimo. Muy de catálogo, sí, señor. Y luego las propiedades del bodeguero, que soy yo, pues hablo de que he trabajado durante tres años en el norte de Castilla, soy periodista, he trabajado también durante otros tres años llevando a la comunicación del Ayuntamiento de Peñafiel, y ahora por circunstancias de la vida, pues estoy en el paro, tengo mucho tiempo y hago estas cosas. Claro, es la forma creativa de salir de la crisis, ¿no? Pues eso espero, esa es la idea. Ahora, ¿no tienes miedo de que la gente te tilde como un poco fuera de tono mental, para no decir loco? Porque... Hombre, pues... Claro, porque es muy creativo, pero esto te lo puede aceptar una agencia de publicidad, pero un medio serio... Mira, Mili, le estamos viendo a nuestro invitado en la presentación que haces en YouTube, Sí, aparte... Aparte de todo esto de ir a las empresas con esta idea, pues he grabado un vídeo para no solamente dirigirme a las personas a las que entrego el currículum físicamente, sino también pues abrirme un poco el marco. Y bueno, ahí estáis viendo el vino currículum, que es otra idea. Yo había traído unas botellas, pero bueno, no sé dónde andan. Pero están vacías, Marco. Esta, la del licor de brote verde, sí. ¿Por qué? Porque el licor de brote verde, vamos, habla de brotes verdes y los brotes verdes son aire, que venden los políticos nada más, y por eso están llenas de aire. Esa es la idea. Y luego, aparte, lo del vino currículum que estáis viendo ahora mismo... Oye, pero te lo has currado, ¿eh? Me lo he currado mucho, sí. Mira, ahí el... ¿Dónde está el tapón? Mili, que lo tienes con la... Aquí. Ahí, perfecto. Yo creo que más que la locura de este chico, lo que hay que ver es ese potencial que tiene de crear y de salir de las... La crisis agudiza al ingenio clarísimamente, Marco. Eso es verdad. Y aparte, bueno, os cuento en dos minutitos. El tema es no solamente la del licor de brote verde, sino que también me he dirigido a las bodegas, a las bodegas de por aquí, Rivera del Duero y Rueda, con esta otra idea, que no sé si la podemos pinchar aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, la idea es utilizar la misma imagen de marca que la propia botella de una bodega, en este caso sería Pina Fidelis, y en vez de colocar el nombre de la bodega, coloco el mío, y en vez de colocar, en este caso pondría Roble 2012, pues pongo periodista. Ahí tiene, ahí tiene. Bueno, yo te digo una cosa. Si te están viendo bodegueros de esta tierra, yo creo que te, yo te llamaría. Desde luego sí. Una persona que discurre. Si alguien busca un creativo, lo que pasa es que si sigues haciendo esa presentación tan sofisticada, con tu foto y ese va a ver, van a pensar que no necesitas trabajo, que eso cuesta un dinero. Bueno, pues la verdad es que para ganar hace falta invertir, y bueno, pues yo sí que me estoy dejando algo de pasta, pero... Marco, te vamos a seguir dando ideas, te vamos a seguir dando ideas, porque son otros jóvenes los que, bueno, han presentado su currículum de esta manera. Eso todavía no se te ha ocurrido, porque lo tuyo va más por la botella, ¿no? Bueno, va por otro lado, va por otro lado. Cada uno tiene su forma de venderse, este chico ha tenido esa, le salió bien, al final acabó trabajando en la sexta, y yo simplemente pues quiero que suceda lo mismo que a él, que finalmente, gracias a esta idea, pues tenga un trabajo que tampoco pido tanto. Solo quiero trabajar. Ahora, ¿cuál es la tendencia de empresa a la que tú te quieres referir? Porque si ya estás aquí en el medio y has traído tanta creatividad, pues yo creo que tienes que aprovechar y decir cuál es tu perfil de compañía. Pues yo, aquí mismo, ahí donde está sentada Cristina, estaría muy bien. Oye, perdona, ni siquiera. Además, que te invito para que busques trabajo. ¿Te quieres sentar? Sí, hombre, por supuesto. Te cedo los trastos y continúo. A ver, habla con el jefe. ¿Tú cómo me ves? ¿Me ves bien? No, yo te veo un poquito bajo en esa esquina, te la subiría más. Pero por lo demás, mira, ahí tienes tus cámaras. Ya no lo echas, ¿eh? Ya no lo echas. No, 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 ya me quedo aquí. Lo que te tenéis por ahí. Dile a los espectadores, te doy 15 segundos. ¿15 segundos? Pues nada, simplemente esta es mi manera de presentarme ante mis futuros empleadores de una forma un poco distinta, un poco diferente. Y la idea es esa, que veáis que soy una persona distinta, que tiene ideas a lo mejor un poco locas. ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! Muy bien, cambiamos. Bueno, yo creo que el ingenio, desde luego, hay que valorarlo, Marco, y de verdad, soy sincera, yo si fuera bodeguera, me lo pensaría, ¿eh? Yo también te auguro un buen trabajo, un buen empleo. Bueno, veíamos también iniciativas a través de YouTube, en el Metro, el que es cantante. Guillermo, ¿tú, por ejemplo, qué anunciarías? Bueno, yo la verdad es que lo tengo difícil, sí, pero bueno, sí que se me ocurre. Yo la verdad es que le echaría valor. Creo que esto requiere una creatividad especial y valor. Es decir, dirigirse así a pecho descubierto, cuando el currículum es tan intimista, lo lanzas y a ver que no suele llegar nada. Esto demuestra un valor y una creatividad que yo, desde luego, si estoy buscando un creativo... Y que hay que diferenciarse, tenemos que tener en cuenta... No caería en mal de esto, les ruego que no. Que tú no conoces el resultado, pero sí que has conseguido una cosa, que tu currículum no lo tiren a la papelera. O no pasen páginas. Eso es lo que yo iba a decir ahora mismo. Claro, por lo menos, llamando la atención de esta forma, tú has conseguido que te escuche la gente. Al menos, Marco, tienen que reciclar y echarlo al vidrio. Sí, y por lo menos, hasta que lo tiren, va a estar encima del montón. Eso está claro, que tienen un montón muy grande en todas las empresas. Yo te deseo que tengas mucha suerte. Te deseo que tengas mucha suerte. Y que nos avise, que nos avise tanto tiempo. Hombre, por supuesto, yo mañana cuando me llaman para trabajar, o sea... Bueno, vamos a seguir con otros temas. Valladolid aspira a ser un plató de cine. Sí, sí. Como lo oyen. Igual que Nueva York, donde en nuestra cabeza no me digáis que en nuestra mente no están imágenes, escenas en la bellísima ciudad de Nueva York. Bueno, y si encima nos lo canta Fran Sinatra, ni les cuento. Pues al igual que Nueva York, Central Park o La Maravillosa... Eso se agobia, ¿eh? Eso no es Nueva York. Aunque para nosotros sea como Nueva York. Pues igual que la Gran Manzana o San Francisco, ¿cómo no? Eso es el tranvía, el centro comercial flotante, Lombard Street. En fin, son imágenes, un plató al aire libre que tenemos en nuestra retina. Pues a eso aspira Valladolid. Ese turismo interior, pero extranjero, que pueda acercarse a Castilla y León o a Valladolid en este caso, y poder rodar, ser un marco incomparable para la producción y para el rodaje de películas. ¿Qué os parece? Ah, bien, fantástico. Yo estaba pensando en el Campo Grande para una película de miedo. Tú fíjate por allí por la noche, anda, que no tiene recovecos. A mí me parece muy bien. Si conseguimos venderlo, fantástico. Yo qué rica, yo no he ido de noche a Campo Grande, creo que no voy a ir. O en el río Sopi, en una de extraterrestres, allí que se cierran las verjas, que tal y que tal. Sin embargo, una especie de ser pesimista, ¿no? Yo vayadolís en una ciudad muy cinematográfica. Bueno, Castilla y León, perdón. Castilla y León, sí, pero bueno. Castilla y León ha sido, yo creo que de las comunidades donde más se han rodado películas, ¿eh? Por supuesto, sí, pero Valladolid concretamente, que es la... Pero Valladolid, por ejemplo, recuerdo un spot, un anuncio que se grabó de Renault, juraría, hace poco tiempo, que era una preciosidad. No, yo sí veo a Valladolid, porque de hecho, cuando yo llego, es que yo, claro, yo me pongo el antes y el después, cuando yo llego aquí a este país y cuando estaba en otra parte. Oye, ¿sabes lo que es ver una ciudad que cuando tú ves un plató como la estructura arquitectónica de Valladolid, allá en América se construye? Entonces te dicen, esto es un castillo, esto es una ciudad antigua, esto es de 1800 y esto es de 1200. Y cuando yo llegué aquí a Valladolid, por la catedral hay unas puestas escenas gráficas que yo diría que serían fabulosas si se explotaría esa parte. O sea, yo sí la veo porque lamentablemente en América se construye algo parecido. Entonces tú lo ves y detrás hay un cartón piedra, no hay nada. Y aquí es de verdad. No, no, que posiblemente sea el defecto enoténtico de vivir aquí y no valorar lo que tienes. Pero yo la veo más de cine interior. Bueno, pero a lo mejor la zona de bodegas, tema de viñedos, se ha rodado mucho también. Bueno, también hay que matizar, María, que quieren ir de la mano de la Casa de la India, que sabéis que solamente hay dos sedes en toda Europa, la de Londres y la que está ubicada en Valladolid, y quieren ir de la mano también porque es la fábrica de hacer cine mayor del mundo, Bollywood. Es una forma más de traer dinero a la zona. Es una forma también de acercar hasta la ciudad de Valladolid. Además que el cine te trae muchísima gente a trabajar, te trae desde un camarógrafo hasta escenógrafos, maquilladores y el asistente. Es decir, de verdad que los extras y los extras, que podemos ser extras todos, ¿verdad? Bueno, vamos de nuevo, si os parece, porque yo estoy nerviosa con lo que va a cocinar Chisco, con la buena ayuda de nuestro pinche. Hoy una invitada brasileña, que a ritmo de bossa nova o de samba o de lo que ustedes quieran, Esther, va a hacerlo muy, muy bien. Estupendamente, lo va a hacer, además es que me va a preparar la cena, ¿qué más quiero? Jocilia, repítenos el plato porque... pero así, en brasileño. Pues hoy, hoy vamos... Dilo, dilo. Hoy vamos preparar un bobo de camarón, una comida típica brasileña, más un nordeste de Brasil, de Salvador, da Bahía, por ahí. Fíjate, ¿eh? No lo podía yo decir mejor. Y además, a ritmo, yo creo que, como decías, o de bossa nova o de samba, ¿qué prefieres? Samba, samba. Alegría, alegría. Alegría, alegría. Chisco, dinos los ingredientes que necesitamos para realizar este plato. Bueno, pues ahí vamos a utilizar los langostinos, los cuerpos y las cabezas y las colas. La yuca, que ya la tenemos pelada. Leche de coco, tomate en dado, sin pelle ni pepitas, pimiento rojo y verde, cebolla, perejil, ajo, aceite de dendé. Aceite de dendé. Sal, perejil y unos camarones secos para decorar un poquito. Específicos de Brasil. Fíjate, pues vamos a empezar a prepararlo, que es lo que tenemos primero que hacer. Jocilia, a ritmo, de bossa nova, me parece a mí, ¿eh? Vale. La samba la dejamos para luego, para la caipirinha. En primer lugar, vamos a cocinar la yuca con sal, un poco de sal. Aquí preparamos, tenemos la piel de los langostinos con cabeza y todo para preparar un caldo. Y un poco de sal, también muy poco, y unos cinco minutos para hervir. Y luego vamos a bater en la batidora la yuca con el caldo de los langostinos. Y por otro lado, vamos a dorar un poco de ajo aquí en la sartén. ¿Qué sabor es el que vamos a conseguir con todos estos productos? Es un sabor muy especial, que va a salir un poco la mistura de la yuca, que es una patata, es como una patata, es típica brasilera, con aceite de dendé, que también es de Brasil, la leche de coco, que también es de allí. ¿Y dónde podemos conseguir todos estos productos? Porque imagino que... El aceite de dendé aquí no lo hay. ¿Cuánta? No, hemos traído de Brasil. Los langostinos secos también son de Brasil, para adornar nuestro plato. La yuca la encontramos aquí, pero en algunos supermercados apenas. ¿Y podemos cambiar este ingrediente por otro para que lo puedan hacer en casa? No, no va a salir igual, no sale igual, pero sí es fácil. En las tiendas latinas, vale, sí. Un poco calentando ahí el ajo y luego vamos a machacar este ajo con el aceite de dendé, apartamos y luego vamos terminando aquí una salsa para luego preparar nuestro plato. ¿En cuántos minutos podemos preparar este...? Unos 20 minutos más o menos, ya tenemos todo preparado. Si es que has visto, en 20 minutos, una cena... Algo rico y sabroso. Verdurita, langostinos, hidratos de carbono, lleva de todo. Sano, sano, como siempre en nuestra cocina. Como siempre. Y además internacional. Últimamente nos estás haciendo muchos guisos de cazuela. Hombre, también apetece, porque en esta época de la ayer no... Pero bueno, ponemos colorido, porque aparte de este plato típico de Brasil, ¿qué otros nos recomiendas que probemos? Bueno, ahí comemos la feijoada, tenemos el churrasco, el pan de queso... Pero cuéntanos en qué consiste. Cuéntanos. El churrasco es la carne asada, que comemos en todo el Brasil. Y la comida principal de Brasil es el arroz con alubias, arroz con feijón, que comemos ahí todo junto. Arroz, alubias, la carne asada y todo, ¿no? Entonces, el básico, el arroz con alubias, arroz con feijón, la feijoada, que consiste en alubias, con un poco de tocino, bacon, chorizo, un poco costillita. O sea, que coméis también contundente como nosotros. Sí, muy fuerte. Nuestra comida creo que es un poco más fuerte, porque es todo junto. Es más fuerte que la de aquí, porque aquí primer plato, más sencillito, luego una carne de segundo. Pero es una comida muy rica. El pan de queso, que también está muy rico. Me parece que vas a tener que venir más de un día a prepararnos todos estos. Nosotros de momento yo creo que nos quedamos haciendo esto, pero en la siguiente conexión yo creo que ya tenemos que tener que estar preparados para hacer también, acompañarlo con la carne. Las verduritas pochadas, ahora se está dorando el ajo, lo vamos a retirar al mortero y ya vamos a ir añadiendo la cebolla, los pimientos y en el último momento el tomate. Mira, ya están los tertulianos, todos expectantes, no ya por este plato, sino por degustar también y por aprender a hacer esa keipiriña. Nosotros nos vamos a quedar, vamos a seguir escuchándoos esa tertulia estupenda que tenéis esta tarde y luego ya sabéis, conectad con nosotros. Sí, sí, sí. Yo Esther te veo muy interesada, muy interesada en la cocina brasileña. Bueno, nosotros seguimos en nuestra tertulia efectivamente con una nueva invitada, con María del Rosario Saez, que es la rectora de la Universidad Católica de Ávila. Bienvenida. Gracias. Para hablar de algo muy interesante. No sé si ha estado hace unos minutos donde un periodista en paro pedía, buscaba trabajo de manera muy original y efectivamente el ingenio se agudiza con la situación laboral que existe y bueno, se vuelvan vídeos, curriculares, en fin. Pero para que todo eso se tenga que utilizar menos o se tenga que agudizar menos el ingenio porque desde la Universidad Católica de Ávila se están ofertando, y para eso la hemos invitado, titulaciones internacionales que van a ayudar en gran medida, vamos a ello. Y vamos a explicar en qué consisten. En Castilla y León es la única, Rosario, que oferta estas titulaciones internacionales a este nivel. Nosotros tenemos tres programas que son muy interesantes. Yo cuando he visto a este joven me ha encantado verle porque, bueno, pues ese ánimo y esas ganas de trabajar. Pienso que se necesita también salir. Nosotros en Ávila estamos muy acostumbrados a salir porque tenemos una pequeña muralla y hay que romper murallas y salir al exterior. Romper murallas, sí, sí. Y yo creo que, bueno, estos programas lo que hacen es facilitar que nuestros alumnos que estudian Administración y Dirección de Empresas, pues cursen parte de esos estudios en Ávila. El primer año lo hacen en Ávila y vienen dos profesores de la Universidad de Dallas y los años posteriores cursan un semestre aquí y otro semestre en Dallas. Y esto yo creo que además de que aprenden inglés perfectamente, se forman, aprenden a convivir y a trabajar en el extranjero y esto las empresas lo están valorando muchísimo. Cada vez son más nuestros alumnos que están trabajando fuera de España. Muchos porque trabajan en multinacionales que tienen fábricas o oficinas en todo el mundo y tienen que trabajar fuera. Y otros también porque en España las empresas valoran mucho el conocimiento de inglés y haberse formado fuera. Claro, una formación no solo académica, donde los profesores son día y vuelta. Igual que puedes estar en la Universidad de Dallas, también los profesores de Dallas vienen hasta la Universidad Católica de Ávila. Eso es el primer año, vienen ellos, el siguiente año pues van nuestros alumnos allí y también hay un intercambio de profesores. Esto lo estamos haciendo en Administración y Dirección de Empresas con la Universidad de Dallas y también en Ingeniería de Mecánica con Nueva York. Son dos programas muy interesantes y luego también tenemos un programa con la Escuela de Negocios de la Universidad de Dallas, que es una escuela muy prestigiosa y reconocida internacionalmente, en el cual los alumnos que cursan el Máster de Internacionalización de Empresas y Comercio Internacional hacen el primer año con nosotros y obtienen un título de máster. El segundo año lo hacen en esta Escuela de Negocios de la Universidad de Dallas y el tercero tienen la posibilidad de trabajar un año remunerado en Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que son tres programas que hemos empezado por ahí y que esto abre el campo a tantos jóvenes que con esta preparación yo creo que van a encontrar trabajo seguro. Desde luego, es facilitar mucho la tarea, ¿eh? Sí, sí. Es un esfuerzo, pero bueno, nosotros también estamos procurando abaratar costes. Claro, eso le iba a preguntar. Los que nos pueden estar escuchando dirán, pues sí, sí, claro, fantástico. La formación de los profesores, el poder ir in situ allí a la Universidad de Dallas o en el caso de la titulación mecánica, de Ingeniería Mecánica en Nueva York, los másteres... Pero esto tiene un coste. Sí, pero la verdad que nosotros estamos... Un coste y luego el idioma del inglés, que también es otro hándicap para algunos que les puede acobardar. Bueno, nosotros eso lo potenciamos muchísimo en la Universidad Católica de Ávila y un centro de idiomas en el cual continuamente estamos estimulando a los alumnos a que estudien y aprendan inglés para que salgan con un nivel que se puedan manejar en Estados Unidos cuando vayan a hacer estos estudios, porque claro, evidentemente si no nos enteran de mucho, ¿no? O sea, hay profesorado de apoyo también para... Sí, sí. Y antes de ir, pues se les... ¿Y el tema económico? Bueno, pues el tema económico, nosotros procuramos que tenga unos precios asequibles y de hecho nosotros estamos haciendo grandes descuentos y ayudas al estudio en función de la renta que tienen nuestros alumnos, pues que son todos de clases medias, ¿no? Pero lo estamos haciendo de una forma que sea factible para esos padres que nos encomiendan a sus hijos. Y bueno, son programas que yo creo que tienen para una familia media lo puede asumir. María del Rosario, se está haciendo un esfuerzo desde esta Universidad Católica de Ávila para ayudar en esa flexibilización, en esa internacionalización tan importante a la hora de encontrar un buen trabajo donde no hay fronteras, ¿no? Por supuesto. Yo creo que no hay fronteras y hay que prepararse para ello. Y yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Nuestros jóvenes cada vez son más los que tienen que salir fuera y que salen unos que están trabajando y otros a buscar trabajo. Y yo creo que esto hay que hacerlo, que impulsarlo. Hemos visto antes, si estabais hablando del tema del turismo, pues yo creo que con nuestras universidades también hay que potencializar mucho más estos programas internacionales y también la atracción de alumnos extranjeros a Castilla y León, que creo que tenemos una gran potencia, sobre todo con el tema del español. A mí me da mucha tristeza cuando, pues no sé, muchos, sobre todo de Estados Unidos, se van a aprender español a otros países latinoamericanos. Yo creo que hay que hacerlo asequible y hay que potenciar que puedan venir a aprender el español a sus orígenes. Yo creo que Castilla y León es un sitio... El mejor. El mejor para aprender español. Y además, y el patrimonio que tenemos cultural, que eso es único. Lo decíamos antes, sí. Parece que no lo sabemos vender, pero tenerlo tenemos. ¿Os podríais apuntar? Yo quería preguntarle algo. ¿Quiere volver a estudiar, María? Yo quería preguntarle algo. Porque, claro, el periodo que pasan aquí, pues lo que es el alojamiento, están en casa. ¿Se hace algo, se facilita para que luego el alojamiento allí sea de alguna manera también...? Sí, estas universidades tienen residencias y apartamentos dentro de los campus, tanto para los alumnos como para los profesores y viven dentro de la universidad. Lo cual también les permite relacionarse con alumnos de todo el mundo, porque en Estados Unidos van alumnos de la India, de Japón... El rosario que se les puede dejar a los hijos, sí, la mejor. ¿En ese proyecto existe, por ejemplo, la colaboración con empresas, ya la implantación en empresas, que vayan haciendo ya alguna práctica, alguna cosa de estas? Sí, sobre todo, bueno, los nuestros aquí, todos los alumnos en los nuevos grados tienen prácticas curriculares obligatorias en empresas y en Estados Unidos, pues también. Entonces hacen prácticas en empresas y lo más interesante de todo es lo que les he comentado del máster, que el tercer año... O sea, el hacer ese máster con esta Escuela de Negocios de Dallas da opción, y además a todos los alumnos que lo cursen, a estar un año trabajando en Estados Unidos en una empresa... Y de forma remunerada. Y de forma remunerada. Pues gracias, María del Rosario, por habernos permitido charlar estos minutos contigo. Un placer. Y conocer más lo que tenemos, nuestra comunidad, en este caso la Universidad Católica de Ávila, y las posibilidades que hay para todos los que quieran tener una puerta abierta, no una ventana, una puerta abierta, a encontrar un buen trabajo sin fronteras, sin quedarse aquí. Hablábamos, María, ¿te acuerdas de las películas que estábamos de la posibilidad de que Castilla y León fuera un plató al aire libre? Veíamos la noticia hoy que efectivamente en Torrelobatón... En Torrelobatón, es que por eso... Estaban haciendo un documental sobre la película del Cid que se rodó en el año 61... Este animal, que fue el primer marido de Sara Montiel, vino a rodar escenas del Cid y lo hizo en Torrelobatón. Fíjense ustedes qué casualidad que nuestro compañero Rodrigo García se ha ido a Torrelobatón y los mayores del lugar, las historias del abuelo, apuntan esto. El Cid en Torrelobatón, María. ¿Quién lo pillara, verdad? Bueno, gracias, nos vemos la semana próxima y vamos a escuchar música. Necesitamos unos minutos de música y además de una voz fantástica. Cristina Lázaro canta por Rocío Jurado. Cristina, cuando quieras. ¡Gracias! 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 Amén. Pues ya tenemos a nuestra doctora Rosa Montaña, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Vamos a intentar solucionar si tenemos cambios de humor, si el ánimo se nos ha venido un poquito abajo, con el inicio del otoño, que dicen que al comenzar el otoño y la primavera hay veces que nos decaemos. Lo estamos llamando como trastorno afectivo emocional. Y de hecho, aquella gente que esté un poco triste o que esté en depresión, que sepan que es totalmente distinto. Esto es bastante estacional y suelen ser los meses que coinciden más con el otoño y con el invierno. Bueno, esto no pasa en primavera, no pasa en agosto. Aquí influyen muchísimo las horas de luz. Claro, acabamos de ver que ahora vamos al trabajo casi totalmente de noche. Y a veces algunos cuando vuelven, los afortunados que tienen trabajo, como decía Marco, pues la posibilidad de que vuelven también de noche. Entonces no tienen un espacio. A veces hay trabajos, bueno, yo he trabajado muchísimos años en urgencias hospitalarias en las que no había ni una sola ventana. Entonces tú entrabas de noche, salías de noche y no sabías qué había pasado durante el día. Entonces todo eso te genera una gran modificación de estado de ánimo. Estás con muchísima más apatía, con más anedonia, estás mucho más triste, te apetece dormir continuamente. Hay gente que se mete en la cama y se mete 10 horas, 12 horas, porque no les apetece levantarse. Es que no tienen fuerzas ni ánimos. Hay algunos que incluso les da por comer y entonces empiezan a comer muchísimo más, se engordan de peso, se ven fatal, baja autoestima. Y entonces empezamos un círculo vicioso. Claro, en aquellas zonas donde hay todavía época todavía que es muchísimo más lluviosa, que vemos menos luz, pues a veces gente que va a estudiar a la universidad, pues la zona de Galicia, Santiago de Compostela, La Coruña, les hacen un test psicológico para saber si van a poder conseguir aguantar el estado estacional que van a tener allí. ¿Tanto influye el tiempo en nuestro estado de ánimo? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo más que nada las horas de luz. Por eso en estas personas les recomiendan muchísimo que hagan fototerapia. Incluso, pues eso, que tengan que recibir... ¿Callos ubo iría bien? Claro, en aquellos casos en los que se necesite que sea una fototerapia, ya que sea un caso muchísimo más avanzado, que tenga un trastorno afectivo estacional muchísimo más severo, pues el tratamiento es fototerapia, utilización de antidepresivos y psicoterapia. Pero a medida de su justa medida. O sea, no vamos a poner ahora a nadie como un pollo vuelta y vuelta y que estén todo el día dentro del láser. Que no se entiendan. Claro, en su justa medida. Todo en su justa medida. Entonces, ¿deberíamos de actuar de qué manera, doctora? A ver, pues es importantísimo sobre todo que la gente salga de casa y que intente mantener su estatus social, ¿no? Que consigan quedar con los amigos un rato, incluso que den algún paseo a aquellas personas que se encuentren con estado anímico un poquito más decaído, que salgan a lo mejor a las horas donde todavía puede haber un poquito más de visión. Sobre todo es que absorban un poquito de vitamina D, incluso la utilización de melatonina, que es una hormona que nosotros secretamos muchísimo con el ciclo hormonal. Melatonina. Sí, que nos permite dormir muchísimo más y eso también produce una activación de toda la serotonina, sertralina a nivel hormonal, que nos permite que estemos un poquito más de estado de ánimo, un poquito más alegre. Sí que es verdad que una de las cosas que yo quiero que la gente se quede con ello es que necesiten tomar algún antidepresivo y no significa absolutamente nada. En los casos que son más moderados severos, en gente que a lo mejor simplemente, pues eso, con que salga a la calle o con que tenga amigos o con la luz solar no van hacia adelante, es importante que metamos un antidepresivo, pero esos antidepresivos no son definitivos. Con tratamiento con psicoterapia, pues a lo mejor necesitan solo un tratamiento de tres a seis meses y eso no significa ni que necesiten un psiquiatra, ni que estén continuamente, o fíjate, es que yo dependo de las drogas, como algunos dicen, no, yo no quiero tomar ningún fármaco, doctora, no quiero tomar nada. Los fármacos están para algo, para intentar que consigamos subir esos niveles que a veces les tenemos en un nivel muy bajito, a nivel cerebral, y nos permiten dar un empujón, que además estas personas le dan empujón. De hecho yo diría, y además a lo mejor por lo que me toca ahora, o sea, yo mi pequeña Juana ha nacido justamente en el cambio estacional, estaba como una moto. Vimos a la doctora cuando comenzamos esta temporada, no hace nada. Totalmente embarazadísima. Totalmente embarazadísima, de hecho ha dado luz ya, enhorabuena. Muchas gracias. Entonces, ahora por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay muchas mujeres que están dando a luz y ahora van a tener una cosa que se llama depresión postparto, y que te puede coincidir justamente en esta época. Pero es una época mala, ¿eh? Claro, hay que conseguir hacer diagnósticos diferenciales. O sea, no es lo mismo que alguien esté en un estado medónico y que esté un poquito más triste, que esté en una depresión, que esté en una depresión postparto, que esté en un trastorno afectivo emocional, hay que conseguir hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, en estas mujeres puede coincidir que ahora mismo con la bajada hormonal, tanto de estrógenos como de progestágenos, después de que den a luz, en estas épocas de octubre, noviembre, diciembre, al tercer o cuarto día tengan una llorera tremendísima. No les sucede absolutamente nada. Sus hormonas están consiguiendo adaptar un poquito y a nivel cerebral también. Entonces, bueno, pues aquellas parejas que estén al lado, lo importante es que tengan que estar solo con la mujer, ocupándose del niño. Ya habrá 350.000 personas que se estén ocupando de él, pero de la mujer a veces nos olvidamos. Y sobre todo porque han pasado por muchos periodos. Claro, esas chicas además no van a tener igual el estado de luz, no se van a encontrar exactamente igual de guapas, van a dormir muy poquito, o sea, van a estar muchísimo más cansadas. Entonces, yo creo que a estas personas tenemos que hacerlas todavía muchísimo más hincapié y hacer una visión más directa sobre ellas, porque encima a ellas no las podemos dar muchos fármacos, sobre todo si están con la teta. Sobre todo si están en periodo de lactancia. Eso es. Y antes de irnos, doctora, ¿son buenos estos medicamentos que son como plus alimenticios, que les denominan así, que tienen vitaminas? A ver, yo creo que todos los fármacos que nosotros suministramos, yo no soy de las personas que recomienda ir un herbolario, porque yo no controlo exactamente la dosificación que tienen los productos y hay gente que hace a veces una necrosis hepática. Entonces, bueno, yo en esos casos diría que con cuidado porque... ¿Pero en farmacias, los que se venden en farmacias? Yo creo que pasado por un médico todo es muchísimo más sencillo y fácil, sobre todo porque podemos utilizar tirosina para aumentar el estado del ánimo, que puedan recetarle la melatonina, que ni siquiera tienen que ser fármacos, que sean fármacos así del genérico, que nosotros digamos, sino que a veces pueden ser aminoácidos o la posibilidad de vitaminas, pero que alguien te lo recomiende. No es nada bueno ni lo que tenemos muy deficitario ni lo que tenemos en Superávit. El paracetamol es buenísimo, pero hay muchas niñas en Inglaterra que se suicidan con paracetamol. De hecho, por eso en estas personas hay que estar más pendientes. En los casos que son muy severos y que son graves, hay gente que llega a terminar el suicidio. De hecho, en los países que son muy nórdicos, en Noruega, en Suecia, en los que tienen seis meses de luz, eso es, es muy típico que pueda haber ese tipo de suicidios. Y luego, doctora Montaña, acudir al médico una vez más, explicarle lo que nos pasa y ponernos en sus manos. Exacto, y ya se llamará el médico... No, alarmarnos para nada. A ver, toda esta vida tiene prácticamente solución y si no ya lo buscaremos, ¿no? Y si no lo buscamos y si no aquí lo van a encontrar y vamos a ver, gracias. Por supuesto, Cristina. Gracias a Montaña y además por esa reciente maternidad. Y vamos, Esther, contigo. Sí, estás deseando demostrarnos ese plato brasileiro. Claro, nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para animar a todo el mundo porque qué mejor para levantar el ánimo que una buena comida y una caipiriña de las que nos vas a hacer aquí, de las auténticas. No, teníamos que haber tenido lista para empezar a cocinar. No, a veces ya iba peor. Ahora tú nos resumes un poquito lo que hemos hecho porque huele estupendamente. Yo no sé, siempre... Sí, lo que hemos hecho, hemos puesto por un lado toda la verdurita pochada, en último lugar el tomate, cuando estaba ya bien pochadito, hemos dorado a los langostinos con ello y ya al instante hemos echado el majao de ajo con el aceite de dendé, le hemos dado una vueltita, la leche de coco y hemos añadido el triturado del caldo de los langostinos con la yuca. Y este es el resultado, que veis, una pinta... Esta receta me la compio para el restaurante, que la sepáis. Sí, sí, porque huele fenomenal. Lo voy a ir emplatando por aquí en lo que... En lo que nosotros hacemos la caipiriña. La caipiriña, principal para la caipiriña, ¿qué necesitamos? La lima, el azúcar, la cachaca, que es de la caña de azúcar, un aguardiente, y el hielo picado. Y esto sí que vamos a encontrar todo aquí en Castilla y León. Sí, sí, así. Bueno, una cuchara, para cada lima, una cuchara y media de azucarillo. Se machaca bien. Machacamos la lima para que salga el jugo. ¿Necesita estar en reposo o lo podemos hacer directamente y servirlo? Necesita... No, un poquitín solo para que... Absorba la azúcar. Machacamos un poquitín aquí en el... A mí me gusta como dice lo de la cachaca. La verdad es casasa. En portugués sería casasa. Bueno, una vez que está machacado con el azucarillo, añadimos el hielo hasta arriba. Bastante hielo, ¿verdad? Que quede fresquito. Eso, eso para el verano está riquísimo. Bueno, o para ahora, para animarse un poquillo, ¿no? Claro, está riquísimo para la caipirinha. Echamos la cachaca. Está diciendo, Cristina, quiero. Quiero. Todo el equipo ha dicho... He traído caipirinha para todos. Como 10, 12 caipirinhas estoy preparada para preparar para todos. Para todo el equipo. Aquí en la coagulera, alegría. Y bailamos la alambada. Uy, la alambada. O la samba, la bosa nova. ¿Cuáles son los pasos básicos? Uy, 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 yo de 100.6. Y de la bosa nova, que es más sencillito y es lo que estamos escuchando. Eso sí, ¿no? De la bosa nova voy en la alambada. Chorando se fue que un día solo me fue chorar. Bueno, bueno, pero... Bueno, yo no sé hacer dos cosas al mismo tiempo, va a ir a ir. Bueno, ya está nuestra caipirinha. El gelo nos impide un poco de... Ese hombre que tenemos... Ah, bueno, no ha hecho falta. Sí, sí, sí. Ya tenemos aquí la caipirinha. La caipirinha se hace valería. Con las fajitas. Aquí un trocito de lima para adornar. Y aquí está nuestra bebida típica de Brasil. Y nuestra comida también. Sí. Así que habéis visto hoy el completo. Hemos tenido la comida, la bebida y el baile. Vamos. Brasil ha llegado a nuestro plato. Sí, es eso. Pero bueno, también vamos a descubrir los pueblos que tenemos en nuestra comunidad. Te invitamos a descubrirnos y a ver sus historias. Porque Rodrigo nos va a contar historias del abuelo hoy. Y a mí nos va a contar. Si piensas en una cadena de supermercados que te haya acompañado a lo largo de tu vida, ¿en qué cadena piensas? Pues claro, en supermercados El Árbol. Porque desde hace más de 30 años forman parte de nuestra vida. Y qué mejor manera de celebrar su aniversario que con unas ofertas y promociones increíbles. Fíjate bien, este jueves por compras superiores a 60 euros te llevas gratis una vajilla de 18 piezas. Y además vuelve el supercombo con más de 25.000 premios directos. Esto sí que es un aniversario. Estaros atentos porque esto no ha hecho más que empezar. Para celebrarlo de la mejor manera, El Árbol te invita a ganar un cheque de 50 euros cada semana. Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿Cuántos años lleva supermercados El Árbol formando parte de tu vida? Muy fácil, ¿verdad? Participa llamando al 984-6004 y responde a la pregunta. Déjanos tu nombre y teléfono. El ganador lo desvelaremos la próxima semana. Suerte. Bueno, entre la caipiriña que estamos ya probando. De Hollywood. ¿Y la samba? Voy a Turrilubatón. ¿Dónde está Turrilubatón? Turrilubatón. Turrilubatón. No está en Florencia ni está en la Toscana. Está en Valladolid. Oye, cómo me gusta a mí esto, ¿eh? De la gafita, del sombrerito. Ay, por Dios. Quedas muy estrella, ya lo eres. Pero con eso más, que precisamente lo he traído para eso. Un aplauso a Rodrigo García, por Dios, un aplauso. Bueno, un día más aquí. Nuestro querido compañero que viaja sin cesar, con sombrero, con gafas, con lo que sea. Con todo. Con todo lo que haga falta por nuestra gente de Castilla y León. Con gente que hemos descubierto que también en algún que otro sitio, como por ejemplo en Turrilubatón, en Valladolid, destacan por algún especial que no destacan en otros, o por lo menos no en la mayoría de los sitios. ¿Ah, sí? Vamos a hablar de estrellas. Estrellas. Para ti, ¿qué significa ser una estrella? Para mí... Porque tú lo eres. No, es que yo me he puesto muy de astronomía. Estrellas, estrellas, me gusta el cielo estrellado. En una noche de verano, me gusta la osa... Bueno... Calla, calla. El planetario. Realmente, en carne y hueso, ¿qué significa para ti una persona que se califica como estrella? Pues mira, Sara Montiel es una estrella que ya no está entre nosotros, pero que sí que hemos podido hablar con ella en más de una ocasión. Sí. Una mujer muy cercana, muy especial. Una estrella puede ser esquiva... Sabes por qué lo digo, ¿no? Claro. ¿Cómo no voy a saberlo con la amiga que era nuestra, María Antonia, nuestra María Antonia? Y que además tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. Porque podría haber sido protagonista, podría haber sido una de las estrellas que hubieran sido protagonistas del vídeo. Bueno, lo dejamos. Después lo aclaramos un poco mejor, pero si no, ahora lo desvelamos y no sirve. Pueden ser estrellas esquivas de estas, con las gafas puestas de fotos, no. Sí. ¿Tenemos alguna estrella en nuestro país un poco así? Sí. No vamos a darnos. No vamos a darnos. Somos un programa blanco. Y pueden ser estrellas de la calle, llanas, cercanas al pueblo, que gustan a la gente, que se prestan a todo. Como por ejemplo las estrellas de Castilla y León. Porque la gente castellana y leonesa es muy llana. Sí, sí. Y en Torrelobatón la gente es muy de la calle. Sí, sí, sí. ¿Conocemos a las estrellas de Torrelobatón? ¿Sabemos por qué en Torrelobatón hay estrellas y no del cielo? No. ¿No quieres que las conozcamos? No, no, no. Es que nos lo vas a contar. Ah, ¿en el vídeo? Sí. Vamos. Apenas cuenta con medio millar de vecinos y su estratégica situación en pleno Valle de Lornija. Y junto a los Montes Torozos hace del lugar un estupendo rincón para vivir con tranquilidad. Un pueblo con su iglesia, su ayuntamiento y su castillo. Sin embargo, esta localidad no es igual que las demás. El pueblo de las estrellas y no caídas del cielo. Estrellas, sí, pero unas estrellas con los pies en el suelo que hacen la compra. ¡Ay, qué bien zapatillero! Vamos a comprar las zapatillas. ¡Vale, vamos, vamos! ¿Qué tal es usted? Muy bien, traigo buenas opuestas. Mira estas botas. Mira qué bien. ¿No las tienes de taco así, no? Que están puestas al día. ¿Quiénes son ustedes, cobradoras del FRAC? Ni mucho menos. ¿Qué es eso? Los deberes que nos han mandado para la barra esta. ¿Clases de informática? Sí. E incluso estrellas que tienen los mismos problemas que cualquier otro ser terrenal. Mira para arriba. Hay que mirar para arriba. Sí, así, así. Derecha, así, como una vela. A la torre, a la torre. Bueno, ¿qué llevas aquí? Que estás con todo el tiempo con las manos. Hay que taparle. No, que qué llevas aquí, que estás todo el tiempo con las manos ahí. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué es esto? Para ir a las pastillas. Las recetas, ¿no? Claro, pero claro. Pero no has ido a por ellas. Sí. Hay médico aquí. Hombre, claro que le hay. Bueno, ahora vamos al castillo. Todos los días médico aquí. Todos no. La normalidad absoluta salta a la vista. Es, por tanto, el momento de aclarar de qué tipo de estrellas estamos hablando. Hemos sido estrellas de Hollywood. ¿Y eso, Chelo? Pues nada, vino a rodar el cine en 1961. ¿Quiénes eran los actores de la película? Carlos Gastón y Sofía Loren. Esos son palabras mayores, ¿eh? Sí. ¿Estuvieron aquí los dos? No, Sofía Loren no. En 1961, el director de cine, Anthony Mann, eligió los alrededores del imponente castillo de Torrelo Batón para rodar varias de las escenas de la superproducción El Cid. Charlton Heston, protagonista triunfante. Como acompañantes, un buen número de extras. Entre ellos... Todas, todas. Extras, extras eran. Bajábamos de la colina y decíamos, a matarlo, asesinarlo, a arcarlo. A por ellos, a matarlo, a matarlo. Aquí, aquí fue un río. Aquí es donde se grabó. Aquí. Tres días duró la grabación aquí. Sí. Porque fue una parte solo de la película, no se grabó a quintera. Estuvimos pocos días y ganamos pocos. Veinte duros. ¿Por día? Siempre de hecho. Ahora, más de medio siglo después, ¿por qué conformarse con ser extras pudiendo ser Charlton y Sofía? ¿Quién se encarga de hacerte, Doña Jimena? A ver, que levante la mano. Yo. ¿Y quién es Ucif? No debieras haber venido. Entonces miré. No, ahora no te irás. Ni nunca, además, no hay peligro. ¿No lo hay? No. No. Excusadme, Don Rodrigo. Siempre dispuestos para matar, nunca para morir. Yo sí lo estoy, Don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? La muerte y la solación. ¿Qué han sentido? Eso. Gracias por todo. Por venir a Torrelobatón. Y por venir a Torrelobatón. Y un besico. Y ya está. Pues ya está. Soy chorda tonta, me habéis metido en un plan, me sabe que no me tiráis a mí. Pedazo de arpegado. Mereció la pena, mereció la pena. ¿Por qué decíamos antes que Sara Montiel tenía algo que ver con esto? Pues porque estuvo a punto de hacer de Doña Jimena. Y lo rechazo. Claro, al final fue nuestra Sofía. Bueno. Nuestra no, de todo el mundo. Este amor. No se toca. Cristina Lázaro con una canción de Yuri pone el punto y seguido. Mañana nos vemos. Que sean felices. Gracias. Ya está ya la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que paso junto a ti. Más si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Por eso debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más y luego debes dejarme, debes marcharte. No tengas miedo, decídete. Y roba el último beso que hay en mi boca, oca, oca. Este amor no se toca. Te insistas porque yo te negaré mi boca. No, 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 porque ahora, si me besas, me volveré a sentir de nuevo enamorada. No, 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 porque ahora, si me besas, me volveré a sentir de nuevo enamorada. Oh, este amor ya no se toca. Sería una locura querernos otra vez Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer Un rey sin su corona no puede ser un rey Un hombre que no es hombre no tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Seguro que has visto esto por todas partes Sabes que esto va por ti Sabes que seguramente te estén buscando Porque si tienes los 15 puntos del carnet de conducir Línea Directa te busca para darte el mayor descuento Que te haya hecho jamás en tu seguro de coche o moto Primero haz clic en consultatuspuntos.com Segundo manda el comprobante de tus 15 puntos Y tercero, ahora pagarás menos que nunca en tu seguro de coche y moto Así de fácil, sin más dificultades Puedes conseguir el mayor descuento que Línea Directa te haya hecho jamás Prepárate porque ahí fuera te están buscando Llama al 902-123-994 902-123-994 Línea Directa lo tiene todo pero por mucho menos Quiero, quiero que me mimen Sentarme al fin a disfrutar de comer con ella Olvidarse del despertador, los semáforos, los atascos ¿Qué invento esto del spa? ¿Por qué no lo habré probado antes? Hotel Spa, Ciudad de Astorga Recupera vida ¿Cuánto le cuestan 3 kilos de naranjas frescas? Don Simón se las da ya exprimidas por poco más de un euro Don Simón, el número uno Llegan los nuevos fideos orientales y a te como Pertenece a los fideos orientales